Y ahora recibo la copa, el final campeón de la copa, el final, el segundo, el último, el triunfo, la clínica, el otro. Felicitaciones desde el JEP. Muchísimas gracias. ¡No! ¡Arriba el asco! ¡No! No, 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 no. ¡Campión! Campeón Campeón Campeón, papá ¡Vamos! ¡Nuestro puedo! ¡Campión! ¡Campión de Tercey! ¡Campión! ¡Campión! ¡Campeón! ¡Campeón! Va a salir campeón Colón, va a salir campeón Sabanero, señoras y señores, ahora el disputo es inolvidable, grítelo Sabané, Sabané, grítelo, Colón campeón del fútbol argentino, ¡Vamos! ¡Sí! Nosotros hicimos, hicimos. Gracias el Estado, a los libertadores del ranking, ¡No! ¡No no nació, el abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡No nace, abuelo! ¡No nace, traficio! ¡No nace, abuelo! ¡No nace, abuelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!